Desde la capital de Lima Para todos los departamentos del Perú Aquí está tu orquesta Amantes de Huancayo Los únicos, verdaderos, parranderos Amantes que nunca se enamoran Dice así Y las manos arriba Y las palmas arriba Y las manos arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arriba las palmas arriba Arriba las palmas arriba Y las chicas solteras Pechito por pechito Mueven los hombros Esa cintura Esa caderita ¿Cómo la mueve mamacita? Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a ayudar Voy a sufrir ¿Sabes qué, flaquita? Tu amor no vale nada Tengo otra mejor que tú Una que sí sabe querer Que sí sabe valorarme Arriba los corazoncitos enamorados Toda la vida Así como los amantes de bolsario Siempre enamorados Salud con la cervecita Esa voltecita Esa voltecita Nelly Salas y Dario Así, así Para Frey Machacuay Antara Y Kelly Jesús González Toda la vida Con su orquesta Amante León Caño Cantemos todos Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada, mujer Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Puedes tener mil amores Tu amor no vale nada Eso sí ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Tu amor no vale nada Te equivocaste conmigo ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Tu amor no vale nada Amor, te marchaste Lejos de mí Ya no me interesas Tu amor no vale nada Haz lo que quieras con un vida Al fin y al cabo Fuiste una más De mi colección Arriba las manos arriba Arriba las manos arriba Y esa huentecita Señorita Jessica Machacoa y Ántara Así, así Huentecita, huentecita Huentecita, huentecita Y que dice Regre vida Antimachacoa y Jesús Es alegría Venecosa Otro exitazo Para mi gente Para mis grandes amigos Cerveceros Fanáticos de Tu orquesta Amantes de bancario Así, así Vamos ahora Y la huentecita Las mujeres Arriba las manos arriba Arriba las palmas arriba Y las manos arriba Y las palmas arriba Y las chicas arriba Y, y Si debes decir Vete lleno Cepilladito Toma, toma, toma Baila, baila, baila Como si fuera la última vez Lo cantamos Lo cantamos Se va mi amor Se va Se va mi amor Se va Se va marchitando Igual que una flor Y las palmas arriba Se va mi amor Se va Se va mi amor Se va Se va marchitando Igual que una flor Tu mal cariño Tu mal proceder Lo va consumiendo Todo mi querer Tu mal cariño Tu mal proceder Lo va consumiendo Todo mi querer Eso, que bonito Sentimiento Cariño Elegancia Tu orquesta Amante de bancario Los únicos Verdaderos Amantes que nunca se enamoran Arrollando con todo Vaya donde vayas Ahí Siempre escucharás Estos grandes éxitos Y ahora Arriba las manos todos Hombre y mujeres Con las palmas arriba Hombre y mujeres Con las palmas arriba Ahí al fondo Que levanten la mano Las chicas a ver Esas chicas solteras Muévete Muévete Zapateadito Y que dicen las chicas Amantes Giovanna Karina Elian Taría Kelly Maritza 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 Prisca Y aquí Esa vueltecita chicas Como ellas No hay No, 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 no La empresa de transportes Que recorre A nivel nacional Maritza Caruamayo Caruamayo Junín Santa Ana Raza Ecocen Raraz Buename Buename Maritza 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 Hasta los sacos Se quita Como no Quitarle yo Los amantes de bancario nos quitamos Como somos bien buenos Las mujeres vienen hacia nosotros Y nosotros le damos lo que ellas piden Si o no chicas Arriba la mano, las mujeres, arriba Buenicita, buenicita Y las manos arriba Y las palmas arriba Acelera, acelera Primera, segunda, tercera No nos para nadie Porque somos únicos Interminables Amantes de bancario Y el Super Flash Solo para ti, Perú Arriba la postales, arriba ¿Dónde están los varones? Arriba la cervecita ¿Dónde está mi gente de Huandunga? Arriba la gente de Huaraz Ayacucho Apurima Cusco Para mi gente de Ica Pisco Todos los departamentos del Perú Arriba la manos, arriba Hoy bailamos Hoy bailamos Hoy gozamos Hasta las últimas consecuencias Arriba, arriba Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada ¿Por qué pienso separarme? Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada ¿Por qué pienso separarme? Vamos ahí Te quiero, te quiero Me decías Te amo, te amo Me decías Mentirosa Habías sido Me engañaste Ay Cholita Cholita Te quiero, te quiero Me decías Te amo, te amo Me decías Mentirosa Habías sido Me engañaste Ay Cholita Sí, sí Desde aquí te estoy viendo Mujer Todo lo que vas haciendo No quiero No quiero decirte nada Porque pienso separarme Te quiero, te quiero Me decías Te amo, te amo Me decías Pero pues Es una mentirosa Mala mujer Algún día la pagarás Pero muy caro La vas a pagar Y esa vueltecita Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Y eso Para todo mi gente Cervecera Para los corazoncitos enamorados Tu orquesta Amantes de Huancayo Los arrasadores Sin competencia 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 Gracias.